Como dice Juanita, venimos pidiéndolo como control social porque ella es parte también de control social en la Comisión de Educación hace varios meses. Casualmente hace unos dos días atrás me reuní con el alcalde pidiéndole nuevamente. Es más, como broma se lo dije, se gana un coroto de la población si de una vez nos saca el destellón en el coraje. Porque quiero decirles algo, en el 2020 la subgobernación no nos dio en la contraparte. Si se acuerdan, estuvimos con la doctora Vanessa, estuvo la señora María Julia en ese entonces y peleamos. ¿Qué nos dijo la subgobernación o la gobernación? Que ellos ocuparon ese dinero para hacer las bolsas solidarias que repartieron para la pandemia. No nos dieron. El doctor Germain, también es verdad, cuando nosotros fuimos la primera vez, hicimos una conferencia en prensa con el control social a la cabeza de la doctora, nos dijo que no tenían plata, que más bien no la iba a dar el desayuno y colar en ese año. Pero aún así insistimos nosotros y al fin se dio. Hubieron muchísimos reclamos. También estuvimos presentes cuando fuimos a reclamar lo sucedido con los alimentos que estuvieron. Hemos hecho devolver a muchas personas. Es mentira que nosotros como control social, mi persona o la doctora Vanessa o en este caso doña Juana, también hemos ocapado de esas cosas. Nada señora. Donde nosotros hemos trabajado lo hemos hecho con la frente en alto para el bien de la población y en este caso el bien de los niños. Y ahora nuevamente es la quinta vez que yo me reúno con él para pedirle el desayuno escolar. ¿Qué me dijo? La primera vez, no me deja mentir mi directorio que está aquí en agosto, rodamos. La segunda vez que estaba esperando que el consejo promulgue su ley. La tenemos ya aquí y ahora piden que la subgobernación dé su contraparte. No es obligación de la subgobernación dar la contraparte. Ellos, para hacer un bien a nuestra población y a las poblaciones amigas, hacen el convenio y dan su contraparte. Bienvenido. Porque es un poco más que le llega al municipio para que nuestro alumno no se quede sin desayuno escolar los tres meses que faltan. Porque los seiscientos mil solamente da para tres meses, los primeros tres meses. Los otros tres meses, con el convenio, lo dan a su gobernación. Pero ahora que falta solamente un mes para que se acabe el año, ¿por qué no darlo con los seiscientos mil una canasta? Que nos sale ciento treinta y ocho bolivianos cada canasta que nos da tranquilamente para toda la alumnada. Entonces, eso es lo que nosotros le hemos pedido al alcalde. Parece como, no sé, se ha agarrado, no digo con control social, sino como con Karina, porque piensa que soy su enemiga. Fui candidata de una agrupación, pero eso no significa que yo voy a estar siempre con la agrupación y trabajando por ella, no. Hasta que yo fui, el día que me eligieron presidenta del control social, porque fui electa democráticamente por los barrios, he trabajado por ello y nunca he cerrado la puerta a nadie. Y siempre he trabajado por ello. Y ahí no me deja mentir la señora Juana que trabaja con nosotros, don Narciso también, y yo con todas las comunidades. Entonces, tenganlo en cuenta. Tienen el control social en pleno apoyando esto. Y vamos a seguir la lucha hasta conseguir la canasta familiar para los niños.